Eres de Jesús, un devocional escrito por Noemí Gil Galvez, en compañía de tu amiga Filomena la hormiguita, interpretando a la hermanita Yara, Alejo el cangrejo, interpretando al hermanito Rafa, Tito el elefante, interpretando a papá, y la tía Eli, interpretando a mamá. ¡Acompáñanos! ¡Vive y crece sanamente! Con la luz de Cristo en nuestros corazones Con la cámara ocular de tu imaginación Y con la acción de un verdadero soldado de Cristo Luces, cámara, acción Nuestra interpretación de hoy se titula Descanso En Salmo 121.3 tu Biblia dice No permitirá que tu pie resbale Jamás duerme el que te cuida Salmo 121.3 Ya tenemos que ir a acostarnos otra vez Quería seguir jugando Es muy importante que ustedes entiendan que debemos descansar Porque nuestro cuerpo lo necesita A veces tomamos una siesta durante el día Y cada noche debemos acostarnos temprano para dormir A mí me gusta dormir mucho Cada semana tenemos un día para descansar El sábado El día tan especial para nosotros Durante el año también es necesario descansar Y por eso tomamos vacaciones aunque sean pequeñas Me gustan mucho las vacaciones No todo es trabajo No todo es juego Hay momentos apropiados Jesús nos creó así Mamá ¿Entonces debemos descansar? Sí Porque el cuerpo así lo requiere Sobre todo para que sean saludables y fuertes Agradece a Jesús Porque pensó en todo lo necesario Para que creciera saludable y fuerte Gracias a Jesús Porque tu cuerpo puede descansar Para que crezca saludable y fuerte Así es Así es A mí también me gusta mucho El momento del descanso Eso renueva mis fuerzas ¡Qué gran bendición! Dios hizo todo maravilloso y perfecto Eso sí es verdad Alejo Cuéntales a los amiguitos ¿Qué será la actividad de hoy? Pues la actividad de hoy Está muy interesante Porque papá, mamá O el adulto que está con nosotros Nos puede hoy enseñar A atender bien la cama Y entonces todos vamos a aprender Y a cooperar Para atender la cama ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A mí me gusta mucho Atender la camita Porque cuando vengo a dormir Está así toda organizadita Muy bonita Esperando por mí Así que vamos a cerrar nuestros ojitos Y vamos a orar Y nos vamos a atender la cama Querido Jesús Te damos gracias Por el descanso que tú nos das Por todos esos momentos especiales En donde tú quisiste un descanso para nosotros Por el sábado Y por todos aquellos momentos En que nos permites descansar Por el momento de la siesta Por el momento de dormir en la noche Y por todos esos momentos de vacaciones Que tenemos en familia Te pedimos que nos permitas tener esos tiempos Que sean especiales también Para dedicar tiempo a ti Y también Padre Que podamos disfrutar mucho en familia Te lo pedimos Te lo agradecemos En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Recuerden todos que con el permiso de Dios Aquí los esperamos mañana Hasta la próxima Hasta pronto amigos Hasta pronto amiguitos Hasta luego Visita reflexiones matinales punto com Y meditaciones matinales punto com Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil